En pleno desayuno, Francisco Landa Verde sintió que la tranquilidad que vivía desde el 2001 llegó a su fin. El permiso que lo ha protegido de una deportación a El Salvador ya tiene una fecha de vencimiento. Según la decisión del gobierno, todos los salvadoreños tendrán que salir en septiembre de 2019 o arreglar su situación. Gracias a Dios me ha servido para estar tranquilo, pero con esta noticia que hemos recibido ya hay una incertidumbre muy grande. En Estados Unidos hay más de 190 mil salvadoreños acobijados bajo el TPS. Es un alivio migratorio que recibieron después de dos fuertes terremotos que sacudieron a ese país en 2001. Nosotros hemos venido a luchar, a dar por este país y a crecer en este país. Sentimos como que ha habido un terremoto, como que estamos de duelo, lo que ha pasado, qué triste la verdad. Los salvadoreños consideran que la cancelación del TPS es una medida cruel, puesto que la gran mayoría tiene raíces, incluso tuvieron hijos nacidos en el país, que nunca han visitado El Salvador y que se calcula son cerca de 200 mil niños. Y pues no conoce El Salvador, para nosotros como familia no es una opción regresarnos. Tengo mucho miedo porque aquí es mi país y yo no conozco El Salvador. Además, muchos han comprado casas y creado negocios exitosos y ahora casi de la noche a la mañana se ven nuevamente a un paso de la repatriación a un país donde hay una gran crisis social. Mientras hay vida, hay esperanza. No podemos mandar mensajes negativos a nuestra gente. Por eso los salvadoreños dicen que seguirán luchando y hacer lo necesario para antes de septiembre del 2019 y poder quedarse en el país que consideran su casa. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. El primer impacto.